No dicen que se nos va a poner el cuerpo como un hombre porque practiquemos pesas y nosotros no le damos mente a eso. Hacemos lo que nos gusta. Mi nombre es Gris Meiling, tengo 17 años. Practico Arterophilia, que es el nombre original del levantamiento de pesos. Por la realidad que yo sé que tenemos en nuestro país, de esa diferencia entre lo que un niño puede hacer pero una niña no puede, entonces como que trato especialmente con las niñas de acercarme, de descubrir a cuáles cosas se están enfrentando que yo sé que no están siendo fáciles. No soy como algunas personas desde estos tiempos que son como, se dejan influenciar de las otras personas. Si ese es el deporte que a ella le gusta yo tengo que apoyar y así ella motiva a más muchachas que se interesen. Nosotros siempre tenemos todo bajo control. Si yo me propongo hacer algo, lo hago.